¡SUSA! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡SUSA! 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 Bueno, el público te da permiso, te da permiso para que te desdoblen todas esas potencialidades que tú tienes como artista, porque de veras que te admiro mucho, tú lo sabes! ¡Ay, gracias, gracias! Y como compañera eres... Fuimos amigas de muchos años, somos amigas de muchos años y fuimos compañeras de estudio. Eso es así, eso es así. Así que imagínate tenerte aquí, pues... ¡Ah! Estamos felices, mira cómo está Chucho. ¡Lucío! Estoy loco por cantar contigo, pero primero te voy a ver, primero te voy a seguir leyendo. ¿Tú me vas a cantar contigo? Definitivamente. Y con todo ese... Desde que yo era chiquitita, yo soñaba cantar con Chucho. Y mira, y con todo ese romance... ¡Ah, Carmen Nidia! Todo ese romance que vienes aquí. Sí. Pero mira, mira cómo él se siente, eh. Le tienes que sentir bien. Sí, no, 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 desde que ella era chiquita, de verdad. Sí, no, no, desde que ella era chiquita, de verdad. Sí, no, no, desde que ella era chiquita, de verdad. Sí, no, no, desde que ella era chiquita, de verdad. Sí, no, no, no. Ahora está muy bien chiquito. Ahora está muy bien chiquito. Sí, bueno. Bueno, pero de estatura todos somos chiquitos, ¿eh? Bueno, para que tú veas que te observamos. Seguimos tu carrera. No son bromas, son bromas. Pero esto es una noche y se llama Como tú quieras. Como tú quieras. Como tú quieras. Yo me estoy aprovechando. Pero uno se aprovecha de eso. Sí. Así que, vamos a dejarte con una canción de esa que tú... Entonces, como tú quieras. Claro. Como tú quieras. Como tú quieras cantar, canta. Ah, pues miren, para que me hagas que esto no es mentira. Que después yo también voy a cantar contigo Como tú quieras. Como tú quieras. Exactamente. Ok, pues como yo quiera, yo quiero cantar esta canción que se la oí a Chucho. Cuando yo era chiquitita. Cuando yo era chiquitita. Cuando yo era chiquitita. Y me encanta, así que se la voy a dedicar a Chucho Avellano. Ajá. Aplausos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!